Bueno, la realidad es que no hicimos un buen partido. Perdimos un poco la pelota, perdimos muchas segundas pelotas, los rebotes, y Santos nos ganó con cosas que nosotros habíamos analizado y que lo teníamos claro que iban a suceder si nosotros no teníamos la claridad. Así que en definitiva, como le dije a los futbolistas, hay que corregir, hacer un buen análisis y, bueno, a prontar el día jueves, por más que la derrota para nosotros es dolorosa porque teníamos la esperanza de repetir las actuaciones que veníamos teniendo que seguramente nos iba a acercar al resultado, que hoy no lo hicimos y, bueno, en definitiva nos aleja de lo que queremos, sobre todo en la generación, y no defendimos bien por momentos tampoco. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Andas bien? Muchas gracias. No, profe, es raro que un equipo tuyo reciba tres goles, ¿no? Hoy se va con tres goles encajados. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué tantos goles en tu contra? Cuando no te ha pasado en tu campeonato, es una realidad y que además, técnicamente, es difícil que ocurra. ¿Y si algo tuvo que ver con que los jugadores se conozcan y conozcan su forma de jugar y me refiero? No, cometimos muchos errores defensivos. Si analizás los tres goles, son errores que habitualmente no los cometemos. Y yo se los dije, claro, son muy buenos futbolistas los jugadores de Santos y donde nosotros les demos la posibilidad de definir, son muy certeros. Los conozco bien y ahí pasan un poco nuestros errores. Y la efectividad que obviamente tuvo Santos. Inclusive tuvieron alguna otra por algún otro rol. Y cuando vos da ese tipo de situaciones a jugadores de jerarquía como las tiene Santos, seguramente te lo hace pagar caro. No sucedió lo mismo del otro lado porque estuvieron muy seguros. Generalmente nosotros tenemos un volumen de juego mucho mayor el día de hoy y no lo efectivizamos. Entonces, obviamente nuestra generación fue menor y Santos aprovechó muy bien los errores defensivos que nosotros cometimos y creo que ahí está nuestro pecado. Doctor, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Un gusto saludarte. Un gusto saludarte. Sabemos que todas las derrotas duelen, ¿no? Pero en especial esta te duele un poquito más, tomando en contexto tu paso por Santos, tu salida tal vez no esperada y alguna situación por ahí de las que has hablado. ¿No crees que para ti este era un partido en el cual te prometiste no perder? No, era especial porque encontrarme con la gente, como nos recibieron, el cariño que nos profesaron prácticamente todo el partido, era especial. Pero como les digo siempre, cuando estaba aquí en Santos y cuando todavía era en Pachuca, la verdad la tiene el que gane. Yo quiero ganar como mi futbolista y sé que los de Santos también los conozco, son competitivos y sé que se van a matar por la causa, ¿no? Lo mismo en Pachuca. Quería ganar como queríamos ganar todos los partidos, nada especial. Sí, especial emotivamente y sentimentalmente para mí por los 3 años que viví aquí, por la cantidad de amigos que tengo, por el cariño que tengo por la institución, por los jugadores, por los funcionarios, el staff, bueno, una cantidad de gente, ¿no? La hinchada, pero indudablemente esto es competir y ganar. Y bueno, como les dije ahora un poco a los jugadores en el vestuario, esto tiene lógica, si vos jugás tan mal como jugamos hoy, seguramente no nos va a ir bien. Y bueno, hay que recomponer, retomar nuestro nivel habitual que había sido prácticamente en todos los partidos, y bueno, no hay, como siempre digo, no hay equipos invencibles. Así que tenemos que retomar nuestro juego, aclarar nuestras ideas, y bueno, ir a jugar el partido atrasado que tenemos con Tigre el día jueves, y bueno, es un partido hermoso, la vida nos pone por delante situaciones y revancha rápidamente, así que la tenemos que aprovechar. Gracias, última dos preguntas. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, mi pregunta era encaminar lo que te comentaba un poco triste antes, ¿cómo fue vivir el partido, pero ahora como el rival, no? Y si esperabas, pues, el mantenimiento de la opción que tuvimos que entrar y te aplaudan. Sí, la verdad me hicieron lagrimeán, soy muy sentimental, yo me encariño mucho con las cosas, por más que estamos viviendo un presente formidable en Pachuca. Y no, no me lo esperaba, pero bueno, son cosas habituales, no sé si es por la entrega, la manera de vivir uno el fútbol, por la pasión que le ponen, me ha pasado en equipos anteriores a vivir este tipo de situaciones, pero para mí no son habituales. Y bueno, pero vuelvo a insistir, lo que más habíamos trabajado y planificado era como tratar de ganar, pero lo teníamos clarísimo, iba a ser un partido durísimo, complicado, por la jerarquía del plantel de Santos, que lo conozco muy bien, ya han reforzado de excelente manera. Y bueno, tenemos que aprender de estas situaciones que nos tocó vivir hoy para tratar de seguir evolucionando en un futuro. Última pregunta, Orlando Castelán. Gracias, Alex. Buenas noches para todos. Buenas noches, profesor Guillermo Blanco, que está en el servicio informativo, en los deportes. Muchas gracias, Orlando. ¿Cómo andás? Un abrazo a la distancia, profesor. Muy bien. Hoy, ¿con qué se va, con qué se queda para lo que viene el próximo jueves? Fueves, ese partido pendiente, ahora con el nuevo líder, que es Tigres, ¿qué tan complicado puede ser el partido? Ustedes van a estar en casa, pero está un rival tan de esa jerarquía, y más que ustedes, quieren seguir su mano en casa. Bueno, nos pone, como dije anteriormente, la situación de poder recuperar la punta. Cualquier cosa que diga yo me va a quedar corto con la categoría del plantel que tiene Tigres y la innumerable cantidad de jugadores que tiene de jerarquía, que seguramente en otros equipos serían titulares los que están afuera. Pero bueno, es un lindo desafío, como dije, reencontrarnos rápidamente con nuestro nivel en un partido de esos, y sabemos que va a ser muy complicado y muy difícil, repito, por la categoría de jugadores que tiene, por el nivel de juego que viene demostrando, y por las variantes y el plantel que tiene. Pero bueno, estar nosotros a refrescar ese temple que debemos tener para reencontrarnos rápidamente con el triunfo y levantarnos de la ruta de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego, que pasen bien. Un gusto de nuevo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No? No, 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 no. De ninguna manera, o sea, fue especial volverlo a ver, saludarle, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tres puntos de recompensa. Gracias. 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 No, no. Gracias. No, no. 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 como todos los que hemos tenido y los que seguiremos teniendo, entonces el impulso es importante, nos da energía, refrenda la confianza, estoy seguro que hoy ellos se sienten todavía mucho más confiados de sus capacidades, se están volviendo a encontrar, los jóvenes también entraron, la gente que entra de recambio está ayudando en este partido, en todos, entonces acá saben que están todos vivos, están todos disponibles, están levantando la mano y eso pues nos ayuda a ser más competitivos, se cerró este partido, viene uno y habrá que prepararlo con la misma humildad y buscar una vez más, entregarlo todo en la cancha y traernos lo que nos pueda mostrar de Monterrey. ¿Qué es lo que está haciendo mucho más este vínculo con la gente? Me parece que lo que vimos hoy hacía mucho que no se vivía, la ola en las gradas, además tenemos que remontarnos a la pandemia, lo que hoy se vivió hace mucho, ¿no? ¿Sientes que está retrocediendo el vínculo que la gente se está perciando, que se está guardando un cariño mucho más? No, pero, o sea, sí me percibo y me doy cuenta de esta respuesta, pero no es hacia mí, evidentemente es hacia los jugadores y el esfuerzo que hacen ellos, lo que están transmitiendo y contagiando es increíble y esa es la respuesta que obtienen ellos de la gente y viceversa, es una comunión que debe existir, cuando esa comunión se presenta se pueden lograr cosas increíbles cuando esa comunión se tiene y qué padre que la estemos teniendo de nueva cuenta.